Antes de comenzar me gustaría saber Cuantos suscriptores de vosotros Tenéis el COD4 remasterizado Dejadlo en los comentarios Porque seguramente haga una serie de uno Pa' uno muy, muy tocha ¡Hola a todos! Aquí MatoBronocho Comentando un nuevo video para el canal Y en el día de hoy os traigo COD4 Remasterizado Pedazo de juego, ya a la hora que Se pudiera jugar a algo Madre mía, por fin Los snipers, perfectos Las armas, algunas muy, muy chetadas Como vais a ver a continuación En el día de hoy Estáis viendo una partida, ¿vale? Quedé con unos cuantos amigos, se vinieron ayer y tal Y yo estaba jugando, ellos estaban haciendo otra cosilla y tal Íbamos rotando el mando, ¿vale? Y justo llevaba racha de 11 Y dije, pon la capturadora Que aquí sale partida, no sé qué No sé si llevaba unas 11 bajas Más o menos Y a continuación vais a ver el primer implacable Que me saco, ¿vale? Lo vais a ver muy, muy cortado Estoy con la AK-47 y con la MP-5 La verdad, ya tocaba que sacaran un juego Porque esto es un señor juego Se juega, o sea, está muy, muy guapo Pero solo le voy a poner una pequeña pega Una pequeñita pega Han tocado los spawns Lo que viene siendo el spawn trap En cargamento Lo han modificado un poco Se puede hacer spawn, ¿vale? Porque lo vais a ver a continuación en otro vídeo Pero lo han modificado Entonces ahí me han tocado un poco la moral ¿Qué quieren? ¿Joderme? Si quieren joderme que me avisen Bueno, chavales La verdad, me gustaría muchísimo que reinventaréis Ese botón a likes Porque me gustaría saber que os mola el Code 4 Me molaría subir competitivo Si hay Me molaría subir muchas cosas a sniper Me molaría hacer una serie muy, muy tocha Y bueno, como habéis visto Ha salido por ahí el implacable Y la verdad Estaba con el culo cerraísimo Porque digo Madre mía Que me voy a sacar aquí la nuclear O como se llama aquí Es racha de tenenta Y te sale una medallita Como en el Black Ops Vamos La verdad Me hubiera hecho muchísima, muchísima ilusión Y cuando me mataron Madre mía Habéis visto ahí, ¿no? Cuando me mataron Un poco más Y mato a alguien Con racha de 24 Señores Me quedé Me quedé como veis Quieto Dije ¿Qué cojones acaba de pasar? No me hubiera dado tiempo tampoco Pero Sinceramente Yo me pensaba Que la racha Era a 25 Como en En Modern Warfare 3 Es a 25 Creo la MOAB Yo pensaba que había MOAB Y era 25 ¿Sabéis? Y me quedaba una Y había quedado 24-0 No sé si lo habréis visto 24-0 Y me matan Y bueno chavales Vamos a pasar con la segunda parte Del vídeo La mejor arma de este juego Hasta el momento Que yo he visto Primero está la MP5 ¿Vale? O sea No es que sea la mejor Primero yo probé la MP5 Y es una chetada Pero de lejos Se va muchísimo Luego probé la AK-47 De lejos es la puta hostia Pero de cerca Es un poco mierda Y finalmente Probé la M16 Que es una pedazo de arma O sea Mata de una sola ráfaga Y es impresionante La verdad Yo es la que más recomiendo Porque de una sola ráfaga A cualquier distancia De cerca Lo puedes reventar De lejos Lo puedes reventar Y es un arma muy muy tocha Y lo que recomiendo Es ponerle punto de mira rojo La verdad Va muy muy bien Como estáis viendo Os he dejado un clip Que me he sacado esta mañana Que está bastante guapo No sé si me saca una racha De 15 más o menos Y me ha molado muchísimo Y bueno chavales Yo por aquí me despido Ya sabéis Un buen like Se agradece Y si llegamos a más de 300 likes Subiré una cadenita En Code 4 Remasterizado También recordar Que tenéis que reventar Ese botón a likes Para que haga uno pa' uno Contra suscriptores En Code 4 En el mapa de cargamento Que os va a molar muchísimo Yo por aquí me despido Y ahora sí que sí ¡Al tope! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!